Llegamos al pueblo, capturamos a un demonio y nos topamos con diez más. Steve murió. Lo siento. Decirlo dos veces no sirve, Sammy. Pero ese demonio que... nos dijo cosas. Cosas locas, cosas sobre ti, Sam. Los demonios mienten. Sí. Te lo preguntaré otra vez. La verdad. Ahora. Tranquila. ¡Lindsey! ¿Qué está sucediendo? Aparta ese cuchillo. Es cierto. Lo que el demonio dijo, todo es cierto. Continúa. ¿Para qué? ¿Acaso me van a odiar menos? ¿O yo voy a odiarme menos? ¿Qué es lo que quieren? Quiero oír que lo digas. Yo lo hice. Yo inicié el apocalipsis. Esto es lo que va a pasar. ¿Vas a beber esto? ¿Te convertirás? Y acabarás con todos los demonios que mataron a mi amigo. ¿O ella muere? No harían eso. Tú sabes que el ver morir a un amigo cambia eso. Vamos, sabes que lo quiere, Sam. Solo tienes que tomarlo. ¡No! 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 ¿Acaso fue tan malo? ¡Aquí te espero, idiota! ¡Aquí te espero, idiota!